Y el último pick Para el equipo de SG Va a ser el Slark Esas situaciones son en las cuales Slark puede sobresalir Uy, la primera flecha que sale de Michelle No termina acertando en nadie Pero logra dar visión de acá La respuesta de Faker El hook y venga para acá Lo traen hacia la torre Y termina siendo, no la primera sangre Bueno, es una primera kill En estos primeros minutos va a ser un poquito complicado Conseguir el kill del uno contra uno Uy, el hook conecta Y no tiene mana, ahí está el mango Pero igual deja el tos para poder llevárselo Igual la experiencia Se lo va a tomar primero el poch Y mientras está en la parte superior Logra matar al Chen Intentará Mousba Sigue sumando cargas El Pounce que no conecta El Darpak también Lo deja con muy poca vida a Frank Y logra la kill Mousba Intenta retroceder Michelle tiene un salto más me parece ser Y quiere ir en contra de Frank Aquí puede ser un kill bastante valioso Pero el Tiny que se lo termina encontrando Y el hook por parte del poch Ahí está el Tiny con la avalancha El tos y la flecha Que lamentablemente no logra conectar Otra vez le vas a dar kill Al esclar Pero al final se lo termina llevando Este poch Y ahora vamos a ir en contra de Wig Wig se puede caer Y ahí está con las anchas El Frank se lo termina llevando Y ahora el poch Termina agarrando Alguien más No tan solo El Centauro Y la flecha que cae Que conecta Perfecto Muy buen kill por parte de la escuadra De Infamous Pero ahora también La Miranda puede terminar cayendo Es el mejor combo que hasta ahora Pueden darse Con este Bramble Me hizo con el Cursor Crow Para que el hook Pues no termine fallando Y acá van a buscarlo Axel Se va a romper el smoke En Faker Logran verlo Hay Winter's Curse Todavía no Es nivel 5 Y la daga Que para manos de Faker Pues la termina aprovechando A una vez con vida El dismember Pero Es sobre el sátiro Que toma igual Consigue el kill Mientras que van a intentar Ir a por Frank El hook Conecta Lo va a traer hacia él El Uy Uy No te creo El Prime Arror En contra del poch Pero No va a poder salvarse Igual el kill Y llega la respuesta De Leo Por atrás La avalancha Entonces llega el barco También con el torrente Pero aún así Logra aguantar Gracias al Brake Pack Y ahora la respuesta En lucha Con el Midnight Pulse Se queda clavado Ahí Leo Style Es el turno De que Mox Va a poder aniquilarlo Y claro que sí Otra carguita Más para el Slark El Chen Toda la regeneración Que tiene Y ahora recién Llega la Blind Dagger Para el Tiny Vamos a ver Que puede terminar Resolviendo esto Pero el que va A terminar cayendo Aquí va a ser Parker Otro kill más Para la escuadra de G Y es que los están agarrando Los chicos de Infamous Uno por uno Se prefiere de ir a Por la Defensive Blade La Gamine Scepter Para el Puch También está cada vez Más cerca Y el equipo de Infamous Quiere irse por Rosal De manera muy temprana El Moonlight Shadow Se cubren bajo las Tineblas de la Luna De la Mirana Que pone en este Ultimate Y el equipo de SG Los espera en el Hybron El Hook Termina conectando Lo van a encontrar Al primero Y va a ser Frank No lo van a dejar Actuar por nada Del mundo No habrá Prima a robar Consigue la kill Así el equipo De SG Mientras que Infamous Quería Había Sí Colocó el Winterscourt Si no me equivoco Al tener el Shard Va a poder ayudar A cubrir a sus compañeros Si es que lo necesita Y acá Otra vez Se mete Axel Intenta guardiar Intenta ganar un poquito De visión Pero va a ser eso La muerte Y también van a encontrar El Prima Roar Sobre quién Sobre LTH Se va a quedar parado Frank Aceptando la realidad No No aceptando la realidad Esperando que llegue el barco Pero otra vez Detrás del Brake Pack Y nadie Nadie le está pegando El Brake Pack Nadie lo va a destruir Y esto es una lucha Eterna para el Slark Tiene todavía Shadow Dance No Y es por ello que va a pagar Con su vida Frank lo desaparece Y ahora Sin carry ¿Qué va a poder hacer? Faker Consigue el Killing Spree Desapareciendo la Frank Por las espaldas El Stun El Centauro Va a tepear Oscar No va a tepear Wig Y esta será la caída Del Chen De SG Creo que Un poquito sobre extendido También lo del Slark No teniendo esta chance Del Shadow Dance Y ha jugado Oscar De la manera más inteligente No lo ha jugado De manera más sensata Acá Ahí lo va a encontrar Mousba Se va a topar Con el Tiny De Leo Style Que ya lo deja seco Demana al menos Un poquito de carga En las sticks En la avalancha Leo no va a poder huir Le van a acelerar Constantemente la dada Y es un kill Para Mousba Que perseguía Lo olfateaba Ahí entre los árboles Por el Keyangulo Y también el equipo De Infamous ¿A quién le puede salir mejor? Ahí está el Tiny Entra rápidamente Con la avalancha El Toss La Mirana Con el Secretador Y ahora vamos a ir En contra del Push Pero mira Gastamos recursos No lo vamos a terminar matando Hasta el barco Le ponemos la BKB prendida Y aquí el Hanukos También ayudando Y ahí está el Blood Call Que tanto mencionamos Van a ir en contra De Frank Winter Voy a ver con el Winter Cuse Todavía no desaparecen Ahora sí La van a terminar matando Al Enigma Ahora sí también cae el Push Dos héroes Tres héroes contra cuatro En esta ocasión Y ahora vamos a ir En contra de Mousba Al final el Torrente Que no lo va a impactar El X-Martin Spot también Vamos a ir en contra de Parker Aquí lo podemos terminar matando Pero no La sobreextensión También le puede terminar Costando la vida Solamente al Chen Y son tres héroes caídos Al final SG no pudo hacer nada Ante la respuesta De Infamous Que pues está En esta pelea Saca lo mejor de sí LTH Que se va a terminar salvando Y ahora la Blind Dagger También por parte Del Winter Wyver Ahora cuidado Ahí está el Winter Cuse Van a ir en contra Del Slug El Primal Roar también La flecha que conecta Y aquí sí Nadie te va a terminar Salvando un buen kill Por parte de la escuadra Y esto Inca Se puede traducir En quizás La toma de la segunda torre En la parte superior Pero el detalle es que aquí Ya SG llega un momento En que ya no puede salir De tu zona de confort Porque aquí puede llegar el kill Y ahora Leo está El que se sobreextiende Por aquí ¿Qué hacía Leo solo? Y ahí está el Winter Wyver Con el Winter Cuse La flecha que impacta Pero el timing puede caer aquí Leito está el que se salva Y aquí bien arriesgado Lo que hizo Leo En esos momentos Ya con este timing Que me imagino Que la escuadra de SG Lo tiene ya apuntado Puede ser Que hay otra respuesta Y ahí está Va a ir directamente En contra de la Mirana Puede ser que la termine matando Y ya está La Mirana va a terminar cayendo Y es que como te digo Han timeado muy bien Porque se han lanzado con todo Saben que el Kunka Ahorita no va a poder pelear Porque si se le cae La inmortalidad antes de Ahí está Smoke Ya saben que no hay Inmortalidad del Kunka Y vamos a ver Que conseguimos Ahí se revela el Smoke Está con la Silver Edge Parker No lo va a lograr ver Al final el Puch Bueno es un 70% Todavía para el equipo de Infamous Pero es un 70% Que todavía se puede traducir En una parcialidad Si es que cometen algún error Pero parece ser que no Porque acá el barco conecta Ay hay visión No el Deep Shroud Termina cubriéndolo Viene el Dismember Tiene que matar rápidamente El Winter No le dan chance De ese ultime Y van a buscar el siguiente Que puede ser Parker En la Terra Rise Vienen los golpes Formando el Slug Y el Black Con el que conecta Sabiendo de que no hay Winter cercano Han desaparecido dos Van a por el tercero Fuera Michelle Wick muy de cerca Con muy poca vida Mientras tanto Es el Puch De Faker Quien va por las espaldas De Frank Intenta huir Pero el slow es demasiado Y esto será Otra kill Más Para el equipo De SG Y que acaba de ocurrir Lo decíamos Una oportunidad Una chance Y esa probabilidad De victoria Se puede remontar Y el equipo De SG Sacando a cuatro jugadores De esta lucha Demora mucho La habilidad En cargar Y ahora si Vamos a ir directamente Por la estructura En la parte de medio A Smart Spot Regresamos con el Kunka Llevándonos la tercera estructura La tercera torre Y ahora vamos a ir directamente Por las barracas Mientras que Otra vez Escuchamos un Smart Spot Y es que El simple hecho De ir en contra Del Slug Es muy importante Y mira con el Time Bringer Cuanto de vida Le terminó Constando a LTH Que tiene que retroceder Y nuevamente Regenerarse Pero poco a poco Las estructuras Comienzan a derretirse En la parte de medio Nuevamente el Kunka Y es que Es la jugada típica Con el Smart Spot Y ahí está el Puch No puede hacer nada Obligamos a la fortificación Y aquí pues No vas a poder detener A la escuadra de Infamous Porque se va a ir directamente Con todo Con las estructuras Nuevamente Vamos a ir en contra De Faker Pero a retroceder Nada más Y ahora con una ruta Double Damage Así que esto va a ayudar Muchísimo Al factor de llevarnos La estructura Que es lo que necesitamos Mientras tanto Vamos a tratar De ir en contra Del Puch Mira cuánto Le termina quitando De vida Smart Spot nuevamente Blind Tiger Para asegurar El barco también BKB Y es que Lo único que quieren hacer Los chicos de Infamous Es llevarse la estructura Obligamos a la fortificación Retrocedemos Y por fin Llega la respuesta Ante este Smart Spot El Euler Scepter Pero minuto 46 Tratamos de conseguir algo Y al final No llega En lo absoluto Y ahora vamos a ir En contra de Affliction Puede ser que termine cayendo aquí El Force Up De manera defensiva Michael que está comprando tiempo Y ahora vamos a ir en contra Del Puch Al Brinker nuevamente Y ahora sí Vamos a ir en contra Del Puch El Puch Que puede terminar cayendo El Secredador Que termina impactando Pero el Slar Lo va a terminar salvando El Torrente Que va a terminar impactando Con el Barco El Hangout Go Por Fortaleche Wither Wyber Con el Wither Hirst Tratamos de dejar Oscar Puede ser que entre con la Blasco Le está esperando el momento adecuado Puja que va a terminar cayendo Rápidamente que se termina apagando Y aquí la pelea Lo va a terminar perdiendo La escuadra de G Y ahora nuevamente Parque Forrón Y cuenta nueva Utilizamos rápidamente El Refresh BKB también Vamos a ir en contra De la estructura Es lo que quiere hacer La escuadra de Infamous Oscar Posicionarse de manera perfecta Pero Le terminan cancelando La Blind Dagger Y es que esto es lo que no quiera La escuadra de G El Enigma Es que tiene tanto control Infamous Que el Enigma No está libre Ni con el Linken Ni con la BKB Y ahora si Vamos a ir en contra De la estructura Puede ser que termine cayendo Parker X-Martin Spawn Nuevamente Retrocedemos Y ahora Ya tenemos Mega Crips Para la escuadra De Infamous Si Ya son Mega Crips Para el equipo de Infamous Había una partida Que tenían solamente 8K de diferencia En Network Y aún así Le daban 0% Y acá Todavía en 10% Todavía vale soñar Pero bueno Son detalles Que detrás de Tal vez no se puedan Aprovechar A nuestros ojos Y acá Parker Desapareciendo La LTH Y Leo Style Hace lo propio En contra del Slard De Moussba Que no tiene Buyback Y van a ir ahora Por Faker también Se va a apagar Echen y el Black Con el que conecta Pero no hay Follow up No hay nadie Que pueda seguirle Incluso el equipo Bolivia Lo desaparecen Con los críticos El GG Es puesto por manos De Moussba La primera partida Se va Para el equipo Infame Sueñan Con este cupo Al menos Al TI Están cerca De hacerlo Infamous Gaming Pone El primer juego Para ellos To O No hay nadie No hay nadie